La Felicidad Es fácil encontrarla Camina entre la gente y la verás En las simpáticas señoritas En esos labios de carmesí En la promesa que hay en sus ojos Si tú la encuentras serás feliz Olé, 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 olá Olé, España, mi felicidad Olé, 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 olá Olé, España y la música Olé, 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 señor Olé, España, viva el amor Olé, 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 olá Olé, España, mi felicidad Lo que llamamos sueño Lo llaman en España El amor Es fácil conseguirlo Si hay deseos en tu corazón Amas, perdidas de amar en sueños Si no te falta imaginación Y así haré día Y así haré noche Fierma su sueño El del amor Olé, olé Olé, olé Olé, 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 olá Olé, España y la música Olé, 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 señor Olé, España, viva el amor Olé, 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 olá Olé, España, mi felicidad Lo que llamamos gracia Lo llaman en España corazón Unidos corazones Es fácil si lo intentas con pasión Primero vino, después flamenco Y en las canciones Y en las canciones Y en el amor Si no has vivido un amor latino Ven, te pa' España con ilusión Olé, olé Olé, olá Olé, España, mi felicidad Olé, olé Olé, olá Olé, España y la música Olé, olé Olé, señor Olé, España, viva el amor Olé, olé Olé, olá Olé, España Mi felicidad España, España Olé